Si Puerto Real es una de las joyas de la bahía, su bien más preciado también está marcado por su relación con el mar. Los platos de su gastronomía se basan en un pescado fresco de gran calidad, procedente del arte pesquero de la Almadraba. El restaurante La Albarizuela ofrece estas lindezas y otras más de elaboración propia e innovadora. Mantiene así una relación ejemplar de calidad y precio. El establecimiento se pone a disposición del cliente en un antiguo palacete del siglo XIX, con un patio decorado para una tranquila velada. La Albarizuela lleva tres años trabajando y es el lugar habitual dedicado a celebraciones. Con la gestión de los hermanos Vélez, los clientes que se acercan son del marco de Jerez y Cádiz y tienen salas para restaurante y tapería. Las exquisiteces que no se pueden perder las conocemos de la mano de su chef. El tema del pescado y eso, lo que pasa es que nosotros también innovamos lo que es el tema de, tenemos una balanza en el tema de carne. Porque nosotros trabajamos con un horno de carbón, entonces le da un puntito, un poquito tirando a otro cambio, el tema de la carne. Entonces nosotros también, aparte de eso, estamos innovando, tenemos otra clase de plato y eso. Y lo que está saliendo más es la pluma con compota de manzana y el atún asiático. O sea, es lo que nosotros estamos más bien innovando, intentando meter lo que es el plato dentro. Empezamos por la ensalada, una ensalada de cabra, con langostino, que es de cabra y fuá, con azúcar y quemado por encima. Entonces, el plato que le sigue es el atún al madraba, como le decía yo antes, que lleva salazones, atún cebollita. Y lo que le sigue es el chuletún de güey, lo que le había comentado, el tema del horno, que es un horno bastante bueno y es lo que estamos trabajando nosotros. Y esos son los tres platos que nosotros estamos trabajando. De sus fogones salieron auténticas obras de arte, con toque de imaginación y cultura gastronómica con carácter. La mezcla de culturas, como la que une el secreto ibérico con el guacamole, o el jamón con los nachos, es también una de las señas de identidad de este acogedor restaurante. Nosotros lo que hacemos en nuestro restaurante es el atún al madraba, con un salazone, y el bacalao pilpil, y también lo que es el gallo. Lo que hacemos nosotros aquí, lo que estamos trabajando. Sí, nuestra gastronomía está basada, pues, sobre todo en atún, nosotros empezamos en el atún, sobre todo. Llevamos ya tres años haciendo la especialidad de este del atún, las tapas frías, y tapas calientes, guisos del día, y arroces también tenemos. El atún es el rey de la carta, y su elaboración no es difícil, si la materia prima es de la calidad que suele pescarse en la bahía. Las artes de los pescadores artesanos se trasladan después a la cocina para encumbrar este plato a nivel internacional. Eso lo hacemos a la plancha, muy lentamente. El atún lo que tiene que hacer es, no muy seco, no seco, perdón, al punto, como suele decir. Y después lo que hacemos es ponerle salazón encima, ¿vale?, lo que es cebollita caramelizada, que es lo que hacemos nosotros aquí. ¿Vale?, y ponen dos lonchitas, dejamos, los terminamos y los sacamos para afuera. En vinos, la manzanilla y el fino son los caldos que exige el paladar para degustar los pescados y frituras más demandados. Conviviendo con el marco de Jerez y sus denominaciones de origen, es fácil encontrar el vino que se adapte al menú. En el restaurante El Barril hay expertos en la materia. Los vinitos son más típicos, los hay de los vinos de Jerez, están los vinos blancos también de San Lucas, por ejemplo la manzanilla solear que tenemos. Está de vinos blancos el Barbadillo y está el Tierra Blanca, que es de Arco, que son los más vinos típicos aquí de Cádiz y la provincia. Son vinitos afrutados, que van muy bien, suavitos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!